¿Cuántos quieren dar un grito de cúmilo? Aquel que hizo grandes cosas de nuestra vida En gratitud a ellas Levantemos un canto al Señor Con voz de cúmilo ¡Alábale! Quiero dar un grito de gratitud A mi Jesús que ha llenado mi vida de amor Quiero dar un grito de gratitud A mi Jesús que ha llenado mi vida de paz Quiero Jesús darte mi vida Quiero Jesús darte mi vida Por siempre, por siempre amé Quiero Jesús darte mi vida Quiero Jesús darte mi vida Por siempre, por siempre amé Quiero dar un grito de gratitud A mi Jesús que ha llenado mi vida de paz Quiero dar un grito de gratitud A mi Jesús que ha llenado mi vida de amor Quiero Jesús darte mi vida Quiero Jesús darte mi vida Por siempre, por siempre amé Quiero Jesús darte mi vida Quiero Jesús darte mi vida Quiero Jesús darte mi vida Por siempre, por siempre amé Mira como cantan esos patarillos Mira como nadan esos pecesillos Mira como saltan esos corderitos Ay, como se mueven todos los arbustos Yo también le alabo al Señor Jesús Así como cantan esos patarillos Pero yo le alabo por esta razón Es que Él dio su vida por darte salvación Todos los humanos deben alabar Al Señor Jesús quien murió por ti y por ti Derramó su sangre en aquella cruz Tan solo para darte paz y salvación Todos los humanos deben alabar Al Señor Jesús quien murió por ti y por ti Derramó su sangre en aquella cruz Tan solo para darte paz y salvación ¡Gracias! 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 Señor Jesús, vamos a alabarte, Señor Jesús, vamos a exaltarte Señor Jesús, vamos a alabarte, Señor Jesús, vamos a exaltarte Solamente Jesucristo pudo darme vida, al morir en una cruz Él me salvó La muerte no pudo, con mi Señor Jesús, al cabo de tres días Él levantó Solamente Jesucristo pudo darme vida, al morir en una cruz Él me salvó La muerte no pudo, con mi Señor Jesús, al cabo de tres días Él levantó Él me suscitó, Él se levantó Vive mi Jesús, Él está en mi corazón Vive mi Jesús, Él está en mi corazón Señor Jesús, vamos a alabarte, Señor Jesús, vamos a exaltarte Señor Jesús, vamos a alabarte, Señor Jesús, vamos a exaltarte Solamente Jesucristo pudo darme vida, al morir en una cruz Él me salvó La muerte no pudo, con mi Señor Jesús, al cabo de tres días Él levantó Solamente Jesucristo pudo darme vida, al morir en una cruz Él me salvó La muerte no pudo, con mi Señor Jesús, al cabo de tres días Él levantó Resucitó, resucitó, se levantó Vive mi Jesús, Él está en mi corazón Vive mi Jesús, Él está en mi corazón Vive mi Jesús, Él está en mi corazón Levanta tus manos en alto, celebra conmigo porque Él vive Vive mi Jesús, Él está en mi corazón La muerte no pudo, con mi corazón Vive mi Jesús, Él está en mi corazón La Biblia nos cae La Biblia nos dice, la Biblia nos habla Todo lo que respira, alabe a Jehová Todo lo que respira, alabe a Jehová Levanta tus manos, levanta tus pies Levanta tu ser, completo a Dios Ven conmigo alaba, al Rey Jehová Ven conmigo alaba, al Rey Jehová Muévete, muévete, alaba conmigo Muévete, muévete, alaba conmigo Recuerda que tú eres creación de Jehová Recuerda que tú eres creación de Jehová Muévete, muévete, alaba conmigo Muévete, muévete, alaba conmigo Recuerda que tú eres creación de Jehová Recuerda que tú eres creación de Jehová Recuerda que tú eres creación de Jehová La Biblia nos dice, la Biblia nos habla La Biblia nos dice, la Biblia nos habla Todo lo que respira, alabe a Jehová Todo lo que respira, alabe a Jehová Levanta tus manos, levanta tus pies Levanta tu ser, completo a Dios Ven conmigo alaba, al Rey Jehová Si es que tú respiras, es por Jehová Muévete, muévete, alaba conmigo Muévete, muévete, alaba conmigo Recuerda que tú eres creación de Jehová Muévete, muévete, alaba conmigo Muévete, muévete, alaba conmigo Recuerda que tú eres creación de Jehová Recuerda que tú eres creación de Jehová Vela no, siempre reeゆpe, alaba conmigo Recuerda que tú eres creación de Jehová Espíritu Santo Con mi Padre Celestial Antes de empezar a hablar Con mi Padre Celestial Decía, Espíritu Santo ayúdame Decía, Espíritu Santo ayúdame Decía, Espíritu Santo ayúdame Decía, Espíritu Santo ayúdame Él es tu gran ayudador Él es tu gran consejero Él es tu gran consolador Él se llama Espíritu Santo Decía, Espíritu Santo ayúdame Decía, Espíritu Santo ayúdame Decía, Espíritu Santo ayúdame Decía, Espíritu Santo ayúdame Espíritu Santo ayúdame Alada conmigo Alada conmigo Celebramos juntos esta fiesta Que es al Rey de Reyes Y Señor de Señores A Jesús A Dios Padre Y al Espíritu Santo Antes de empezar a hablar Con mi Padre Celestial Antes de empezar a hablar Con mi Padre Celestial Decía, Espíritu Santo ayúdame Decía, Espíritu Santo ayúdame Decía, Espíritu Santo ayúdame Decía, Espíritu Santo ayúdame Él es tu gran ayudador Él es tu gran consejero Él es tu gran consolador Él se llama Espíritu Santo Decía, Espíritu Santo ayúdame 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 Él está con nosotros, celebremos juntos Te alabemos a Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos venido a alabarte! ¡Hemos venido a adorarte! ¡Ay, ay, Padre mío! ¡Recibe nuestro canto! ¡Ay, ay, Padre mío! ¡Recibe nuestro canto! ¡Aleluya, Aleluya! 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 ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! Señor, hemos venido a alabarte a poder ofrecerte el canto que brota de lo profundo de vuestro corazón ¡Recibelo, Padre mío! ¡Recibelo! Señor Jesucristo Gracias por salvarnos Señor Jesucristo Gracias por librarnos Con tu linda sangre Tú nos has lavado Con tu linda sangre Tú nos has comprado ¡Aleluya, Aleluya! Aleluya, Aleluya! Aleluya, Aleluya Señor Jesucristo, gracias por comprarnos con tu sangre preciosa El precio que pagaste en aquella cruz, es el precio que cuesta nuestras vidas Por eso estamos tan agradecidos y te cantamos Aleluya Señor Jesucristo, gracias por salvarnos Señor Jesucristo, gracias por librarnos Con tu linda sangre, tú nos has lavado Con tu linda sangre, tú nos has cobrado Aleluya, Aleluya 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 De esta manera Señor te exaltamos, porque eres el todo de nuestra vida. Amén. Señor, 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 estás aquí, Señor, 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 estás aquí. Tú me has dado la vida eterna. Tú me has dado la vida eterna. Señor, 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 estás aquí, Señor, 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 estás aquí. Tú me has dado la vida eterna. Tú me has dado la vida eterna. Señor, estás con nosotros y esa es la condición que llevamos en el corazón. Por eso te alabamos con todas nuestras fuerzas, porque tú reinas y estás aquí con nosotros. ¡Aleluya! 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 Señor, 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 estás aquí, Señor, 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 estás aquí. ¡Aleluya! Pronto me iré al cielo eterno. ¡Aleluya! Pronto me iré al cielo eterno. Señor, 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 estás aquí Señor, 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 estás aquí Pronto me iré al cielo eterno 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 Tuve una experiencia con Dios En una oportunidad cuando tuve que predicar el mensaje de Dios No pude hacerlo Fue ahí entonces cuando estuve en la habitación a solas con Dios Clamé al Espíritu Santo y Él me ayudó Antes de tomar lápiz y papel Pido tu ayuda, Espíritu Santo Antes de tomar lápiz y papel Pido tu ayuda, Espíritu Santo Las primeras palabras que escribo en papel son de ti, Espíritu Santo Es por eso que lo hablo con comisión a tu pueblo Las primeras palabras que escribo en papel son de ti, Espíritu Santo Es por eso que lo hablo con comisión a tu pueblo Gracias, gracias, muchas gracias, Espíritu Santo Gracias, gracias, muchas gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Porque solo tú pudiste ayudarme En el momento que más te necesitaba Jesús nos dijo Antes que se fuera Que vendrías tú Espíritu Santo Jesús nos dijo Jesús nos dijo Antes que Él se fuera Que vendrías tú Espíritu Santo Hoy estás a mi lado Hoy estás dentro de mí Porque soy morada de ti Cántalo conmigo Hoy estás a mi lado Hoy estás dentro de mí Porque soy morada de ti Porque soy morada de ti Hoy estás a mi lado Hoy estás dentro de mí Porque soy morada de ti Somos para mí Llega de ti Hoy estás inestis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy vengo ante ti Señor Jesús, porque yo necesito más de ti. Hoy vengo ante ti Señor Jesús, porque yo necesito más de ti. Señor Jesús, lípiame con tus manos y seré más blanco que la nieve. Música Hoy vengo ante ti Señor Jesús, porque yo necesito más de ti. Hoy vengo ante ti Señor Jesús, porque yo necesito más de ti. Música 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 Quiero cantarte, señor, una canción, quiero decirle a este mundo que vives tú. Quiero cantarte, señor, una canción, quiero decirle a este mundo que vives tú. Si bien es cierto que él fue crucificado, pero no está muerto, él vive hoy. Si tú compendieras ese sacrificio que hizo Jesucristo en aquella cruz, ya no vivirías perdido en el pecado, tú ya no serías esclavo de licor, sino que empezarías a amar a tu esposa, amar a tus hijos y a la humanidad. Acéptale, acéptale, acéptale. Cristo, el Señor te llama con amor. Ven, escucha su llamado, respóndele, aquí estoy. Cristo, el Señor te llama con amor. Ven, escucha su llamado, respóndele, aquí estoy. Ven, acepta a Cristo y jamás serás el mismo, solamente ábrele tu corazón. Dile a Jesucristo, hoy te necesito, perdona mis pecados, te quiero ser de ti. Ven, acepta a Cristo y jamás serás el mismo, solamente ábrele tu corazón. Dile a Jesucristo, hoy te necesito, perdona mis pecados, te quiero ser de ti. Acéptale, acéptale, acéptale. Ven, acepta a Cristo y jamás serás el mismo, solamente ábrele tu corazón. Abrele tu corazón, dile a Jesucristo, hoy te necesito, perdona mis pecados, te quiero ser de ti. Ven, acepta a Cristo y jamás serás el mismo, solamente ábrele tu corazón. Dile a Jesucristo, hoy te necesito, perdona mis pecados, te quiero ser de ti. Acéptale, acéptale. Acéptale, acéptale. Amigo, acepta a Jesús, que te ama y quiere darte su perdón. Acéptale, solamente ábrele la puerta de tu corazón. Acéptale, acéptale a Jesús. Acéptale, acéptale. Acéptale, acéptale. Acéptale, acéptale. Acéptale, acéptale. Libres, libres, libres nos hizo Jesús Libres, libres, libres nos hizo Jesús Y por eso cantamos a Cristo el Rey Y por eso adoramos a Cristo el Señor Y por eso cantamos a Cristo el Rey Y por eso adoramos a Cristo el Señor Tú amigo, necesitas ser libre como yo Ven a Cristo, Él te llama, quiere darte su perdón Y por eso cantamos a Cristo el Rey Y por eso adoramos a Cristo el Señor Y por eso cantamos a Cristo el Rey Y por eso adoramos a Cristo el Señor Música Pronto viene Jesucristo por su iglesia a llevar Si no te encuentras preparado ¿Qué le dirás al Señor? Ven, entrega a Cristo tu corazón Jesucristo te ama y te da su perdón Solo Él puede darte la libertad Lo que tanto anhelas en tu corazón Pronto viene Jesucristo por su iglesia a llevar Si no te encuentras preparado Si no te encuentras preparado Si no te encuentras preparado ¿Qué le dirás al Señor? Ven, entrega a Cristo tu corazón Jesucristo te ama y te da su perdón Solo Él puede darte la libertad Lo que tanto anhelas en tu corazón Música Me entrega a Cristo tu corazón Jesucristo te ama y te da su perdón Solo Él puede darte la libertad Lo que tanto anhelas en tu corazón Música 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 Aleluya Les trae una noticia Esa noticia Esa noticia es que Cristo pronto viene A su iglesia a llevar Jesucristo pronto viene a llevar Jesucristo pronto viene a llevar A su pueblo escogido A su pueblo escogido A su pueblo escogido Quien la lleva Arreglemos nuestras vidas ante Dios, si no queremos perecer Jesucristo pronto viene, Jesucristo pronto viene, que su pueblo escogido te la lleva Jesucristo pronto viene, Jesucristo pronto viene, que su pueblo escogido te la lleva Jesucristo pronto viene, a llevar, Jesucristo pronto viene, a llevar A su pueblo escogido, a su pueblo escogido, a su pueblo escogido, viene a llevar A su pueblo escogido, a su pueblo escogido, a su pueblo escogido, viene a llevar Arreglemos nuestras vidas ante Dios, si no queremos perecer Jesucristo pronto viene, Jesucristo pronto viene, a su pueblo escogido, viene a llevar Jesucristo pronto viene, Jesucristo pronto viene, a su pueblo escogido, viene a llevar Señor ayúdame a caminar, en este camino que eres tú Para no pecar, contra ti Señor, quiero serte fiel, mi Señor Para no pecar, contra ti Señor, quiero serte fiel, mi Señor A su رng спорт levantito, yo quiero serte fiel, mi Señor Para no pecar, contra ti Señor, queremos peter un saludo Cree un saludo, a su pueblo escogido, me